Y cuando vamos a la fiesta con la Tlacalosa de Monterrey Y si no tiene vieja no se preocupe que aquí sobra más Invité a la party a mi linda chiquilla no quiso ir conmigo que es que no podía Le dije ni modo me voy yo solito se prendió la mecha y me armó su teatito Si no me acompañas le dije a mi vieja tendré que sacar a bailar a otras nenas Me dijo no vuelvas jamás a buscarme si a esa fiesta tú piensas largarte Y a mi me valió, a mi me valió, ese pachangón no me lo pierdo yo A mi me valió, a mi me valió, ese pachangón no me lo pierdo yo No te escucho nada, solo oigo la banda Háblame más fuerte, está bueno el ambiente Sigo en la tocada, te marco mañana Que qué, 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 qué Me quedo en la fiesta Que qué, 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 qué Hasta que amarezca ¿A poco te voy a marcar? Pues tú qué crees, sí me volvió a marcar ¿Y qué le digo? Oye pues como yo Chin, tenlazo y otra vez tú Qué bárbara ¿No te cansas? Pues yo sí ¡Compare! Pásenme otra chevecita Que ya borracho, se me olvida ¿Y a poco no quiso ir? Pues sí Y si no quiso ir, compare, pues ¿qué le hago? Pero que me amenaza y ¿qué creen? ¡Sí! Y a mí me valió, a mí me valió Ese pachangón no me lo pierdo yo A mí me valió, a mí me valió Ese pachangón no me lo pierdo yo ¡Qué nombre, pues ya estando en la fiesta que me marca! ¡Recuerda lo que te dijo! ¡Bueno! ¡Qué, qué, qué, qué! No te escucho nada ¡Qué, qué, qué, qué! Solo oigo la banda ¡Qué, qué, qué, qué! Háblame más fuerte ¡Qué, qué, qué, qué! Está bueno el ambiente ¡Qué, qué, qué, qué! Sigo en la tocada ¡Qué, qué, qué, qué! Te marco mañana ¡Qué, qué, qué, qué! Me quedo en la fiesta ¡Qué, qué, qué, qué! Hasta que amarezca Y esto fue Edwin Luna y la tracalosa de Monterrey Y ya ni me marques Porque ¿sabes qué? Me voy en modo avión ¡Tiene que irme lại! ¡Qué, qué, qué, qué! H islands de Interhómo